Tú estás dando tu contenido, estás dando tu conocimiento para nosotros impartirlo bajo los estándares de la Academia del Progreso. Esos son alianzas. Esto que estamos tú y yo haciendo aquí es una alianza. Yo siempre le digo a las personas, ahorita estamos nosotros en una economía que es más colaborativa que competitiva. Si tú puedes salir a competir, hay muchas otras personas que están vendiendo otros cursos similares a los que tú quieras crear, pero tú puedes colaborar con las personas que están en el mercado en este momento haciendo lo mismo o tú puedes competir con ellos. Yo siento y yo les invito a pensar que la manera más efectiva de salir al mercado y la manera más efectiva donde ganan todos es la cooperativa. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Bueno, de verdad, mi nombre es Alfredo de Vanni y soy el fundador de la Academia del Progreso, donde aquí nuestro gran amigo Anderson va a estar haciendo la premiere dentro de pocas semanas de una expedición que se llama Creando Patrones de Abundancia. Y la verdad que ese contenido que tuvimos la oportunidad nosotros de grabar en enero, a principios de año, en el maravilloso Cerro Azul. La pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Super, una producción espectacular. Una producción grabando y la verdad nos ha llevado muchísimo trabajo a hacer. Y les comento esto porque obviamente existen diferentes maneras de entrar dentro del mundo digital. Y una de las cosas que a mí me representa es que yo no sé hacer las cosas en pequeño. A mí me gusta hacer las cosas bien en grande. Entonces, en mi caso, a mí me ha llevado esto más de un año de planificación, de desarrollo, de tecnología, de producción, de todo lo que lleva a tener un negocio digital. Pero ese es en mi caso y me funciona a mí en ese caso porque mi visión es totalmente diferente. Yo, obviamente, como Anderson comenta, yo he estado tanto en el mundo digital como en el mundo físico. Y las cosas se pueden hacer de diferentes maneras. Y aquí lo que Anderson ha estado enseñando a ustedes, de verdad, tiene muchísimo valor y es una manera rápida de empezar en el negocio digital. Entonces, por un lado, como Anderson les decía, yo tengo, yo soy el fundador de la Academia del Progreso. Soy el director general de Progrebo. Soy el anfitrión del programa Progresando Ando. Soy el director general de Yakidoo. Yakidoo es una empresa que se encarga de todo lo que es tecnología, captura, gestión de contenidos, automatización de procesos de negocios, robótica. Eso es para que ustedes vean la diferencia que existe entre los perfiles que yo tengo. Uno es en el desarrollo personal, que entramos en este punto de todo lo que es tratar de coelevar a toda la región hispana. Y por el otro lado es ayudar a los empresarios a automatizar sus procesos y a ser muchísimo más eficientes en todo lo que ellos hacen. Mira, lo que a mí me encanta de tu background es esa combinación de que si pudiéramos hablar directamente de que por qué una empresa física tiene que digitalizarse y todas las ventajas que hay y todo. Sin embargo, por ahí no me quiero ir el día de hoy porque quiero aprovechar al máximo el tiempo que tienes y el tiempo que vamos a estar acá para hablar de un tema que... Mira, por ahí está tu mamá, Blanquita. ¿Cómo estás? Saludos. Mi fan número uno. Sí, 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 sí. Ella siempre está conectada en todos lados. Mira, hablar de un tema que surgió de una conversación que tú y yo tuvimos esta semana, creo que fue esta semana o la semana pasada, donde tú me decías que, recuerdo la frase que era que yo no me fui al internet para vivir de vender cursos, ¿sí? Ojo, no lo digo ni lo dices de forma despectiva, sino que realmente yo estoy de acuerdo con eso porque hay una gran diferencia y me la dio a conocer, o sea, digo, me la validó mi invitada Claudia Donoso también, para las personas que no han visto estos live, vayan a mis grabaciones porque todo está ahí en las redes sociales, donde Claudia decía que hay una gran diferencia entre el emprendedor y el empresario. Y yo dije, es verdad, es verdad. Yo en algún momento, como profesional, no quería trabajar con emprendedores en fase inicial. ¿Por qué no quería trabajar con emprendedores en fase inicial? Pues porque sabemos cuáles son los retos que tienen los emprendedores en fase inicial. No están dispuestos a invertir, no valoran el conocimiento, no disponen de los recursos económicos completos. Y lo sabemos tú y yo, Alfredo, porque ambos hemos sido emprendedores en fase inicial. Ambos hemos perdido mucho dinero. Ambos, bueno. Pero tú sabes cuál es la diferencia entre eso que tú acabas de decir y la fase donde nosotros estamos ahorita en este momento. Es mindset. Exacto, exacto. Y por ahí partimos nosotros y por eso nace ser digitalmente, ¿no? Así es. Porque nos dimos cuenta de que la gente cuando se va al internet, que quiere vender cursos, que quiere vender productos, servicios, que quiere ayudar a otros, está pensando en el dinero, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Venta, venta, venta? Y se olvida de controlar la loca de la casa. Como tú lo llamas, la loca de la casa. Que al fin y al cabo es la que te va a impulsar o te va a detener en ese camino, ¿no? Así es. Ahora, para los que nos están escuchando, yo voy a hacer un pequeño marco de referencia para que tú seas de aquí en adelante quien nos hable de esos errores y de ese crecimiento. Porque yo he visto en mis alumnos, en mis afiliados, en mis aliados, el siguiente comportamiento. Entonces, comienzo a hacer marketing de afiliados, porque el que se va al internet, una herramienta muy efectiva es el marketing de afiliados. Y para los que están conectados, el marketing de afiliados no nació en pandemia, ni nació hace un año. Sí, nada, muchísimos años. Añales, añales. Entonces, listo. Hoy es un auge porque Hawkmark le ha metido mucho al mercado latino y pues se dio a conocer con todos los millennials y toda la cosa. Listo, en eso no vamos a hondar. Pero lo cierto es que vengo y hago una campaña de publicidad, ve este perfil, quiero ganar dinero, pero no estoy dispuesto a invertir dinero. Y yo no conozco, me decía mi invitada de ayer que quien no está dispuesto a invertir, tampoco está dispuesto a ganar. Eso me, yo dije, guau, es cierto, o sea, quien no está dispuesto a invertir, no está dispuesto a ganar. Pero supongamos que invierto 100 dólares en una campaña y la boté John Ron y me gané mil dólares. ¿Qué hace el 99.9% de las personas? Se gasta los mil dólares. Y eso no solamente es porque no eres un empresario. Eso también es porque no tienes una mentalidad abundancia. Por eso tienen que hacer el curso de creando patrones de abundancia que vamos a lanzar muy pronto para que usted aprenda cómo usted puede. Cómo usted puede con un dólar, con un dólar, porque es que no se trata de la cantidad de dinero y quienes me conocen saben a lo que me refiero, sino cómo distribuir el dinero de manera efectiva y cómo crear patrones. Pero voy a eso. ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué tiene que conocer una persona y los errores que tiene que evitar para pasar realmente? Así empiece con 50 dólares porque yo te voy a hablar de un mentor. Yo tengo un mentor que empezó haciendo campañas de 50 dólares. O sea, solo tenía 250 dólares en su bolsillo, se fue al mundo del Internet y hoy en día, siete, ocho años después, ya ha facturado más de tres, cuatro millones de dólares. O sea, que estamos hablando de que no es la cantidad de dinero con que tú empiezas, porque tú puedes empezar con 20 dólares, pero si no tienes una mentalidad y un camino, si no te dicen estos son los errores que debes evitar, pues simplemente vas a tener esto como una bodega. Y la idea es que usted, mi querido amigo y amiga, vea esto como un negocio. El Internet es el mejor negocio que usted puede desarrollar porque te da una capacidad enorme. Así que, brother, te escucho. Mira, yo lo veo, yo lo veo desde este punto de vista y de por sí, cuando tú y yo estábamos conversando de qué tema íbamos a conversar el día de hoy, y bueno, las personas que nos están viendo en Instagram no van a tener la oportunidad de ver el contenido que le hemos preparado, pero ya los invito a que vean el replay en el canal de Anderson en YouTube, donde vamos a tener un cierto contenido allá. Yo estaba buscando como cuáles son esos errores que cometen la mayoría de los empresarios cuando comienzan, los empresarios y los emprendedores, cuando comienzan en este viaje de emprendimiento. Y esto es algo que se puede aplicar tanto para el mundo físico como para el mundo digital, ¿ok? Porque independientemente de que sea digital o que sea en presencial, es un emprendimiento que tiene detrás todo un motor, lo podemos llamar de esa manera, que te permite a ti generar ingresos. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿cuáles son esos 10 errores que lo podemos ver aquí? Los 10 errores financieros que te llevarían a la quiebra como emprendedor, ¿ok? Y lo pensé presentar de esta manera porque así irlos revisando uno a uno y entender. Muchos de esos errores te puedo decir que los cometí yo y estoy seguro que los cometiste tú y lo vamos a estar conversando acá. Y una de las cosas que a mí me enseñó uno de mis inventores es que aquí hay dos maneras de aprender. Y aquí yo les hago la pregunta a las personas que nos están escuchando. ¿De qué manera desearían aprender? Tú puedes aprender cometiendo tus propios errores, que definitivamente tú cometes tus propios errores y eso te va a quedar marcado de por vida. Te va a quedar marcado de por vida y lo vas a aprender. O tú vas a aprender a través de los errores de los demás, ¿ok? Entonces la pregunta que yo le hago a las personas aquí, ¿qué es más barato? ¿Qué piensas tú, Anderson? De los errores de los demás, brother. De los errores de los demás, definitivamente. Totalmente. O sea, a todos nosotros nos encanta escuchar las historias de éxito de las personas, pero no entendemos todos los fracasos que hubieron detrás de esas historias de éxito de esas personas. Entonces es muy fácil ver, pero esta persona, mira, ya Anderson tiene su negocio digital y tiene su live y no sé qué, y Alfredo tiene progrebo y tiene la Academia del Progreso. Los señores y señoras que nos están escuchando, ustedes no tienen idea de la cantidad de trabajo, las lágrimas, sudor y el trabajo que le tuvimos que colocar a nosotros para sacar estos emprendimientos adelante. Hay maneras buenas de hacerlos y hay maneras no muy buenas de hacerlo, ¿ok? Entonces aquí lo que Anderson y yo estábamos tratando de hacer es ahorrarles a ustedes un poquito el camino. Y de manera que ustedes no vayan a cometer los mismos errores que quizás cometí yo y que cometió Anderson. ¿Qué te parece si comenzamos con el error número uno? Claro, venga, venga. Bueno, el error número uno... Sí, lo cometí, lo cometí, lo cometí. Totalmente. El error número uno aquí es definitivamente jugar a la lotería personal financiera. Y yo definitivamente fui muy culpable de eso. ¿Y qué quiere decir esto? Es asumir que tu negocio va a ser esa gallinita de huevos de oro y vas a concentrar todo tu esfuerzo solamente en ese negocio, ¿ok? No vas a hacer más nada si no vas a concentrar todos tus esfuerzos en ese negocio. Bueno, les puedo comentar que ahorita que estamos viendo lo de la pandemia, nos podemos dar cuenta que aquellas personas que tenían un solo negocio y que no tenían otras entradas de dinero, realmente se las vieron muy fuertes y se vieron afectados por esto. Hay personas que les fue bien, otras personas que no les fue mal. Y sí, algo que nos enseñó a nosotros esta pandemia es que aquellas personas que eran empleados o que siguen siendo empleados o a lo mejor perdieron su trabajo durante la pandemia, es que uno debe protegerse y uno debe encontrar diferentes fuentes de ingreso. Ser digitalmente o cualquier producto digital que tú tengas, que tú vayas a lanzar en el mercado, es una manera, y yo no sé si tú llegaste a escuchar esto, pero ¿cómo ganar dinero durmiendo? ¿O cómo ganar dinero pasivamente? Has escuchado eso, lo decía mucho Robert Kiyosaki, y Robert Kiyosaki se refería más que todo al dinero que te entraba a ti de la renta de las propiedades. Correcto. No se trata de, porque hay mucha gente que cree que tener, ojo, y eso también se lo escuché a alguien validar en estos días, que tener un producto digital es tener un ingreso pasivo. No, eso no es un ingreso pasivo. O sea, desde mi punto de vista no lo es tampoco, porque es que la única manera de que yo venda un programa es que, pues, yo lo promocione. Y un ingreso pasivo sí es tener un apartamento, por ejemplo. O sea, hiciste un trabajo una vez. Sin embargo, o sea, lo que pasa es que este tipo de inversiones, obviamente todas las inversiones tienen cierto trabajo. Una propiedad tiene un trabajo y esa propiedad, obviamente, te genera una renta y eso se puede llamar un ingreso pasivo. Cuando tú tienes un producto digital, se puede considerar de cierta manera un producto pasivo. ¿Por qué? Porque tú le colocas el trabajo inicial, le sacas la promoción, pero ya eso empieza a correr como un motor. ¿Ok? Ya eso empieza a correr y tú empiezas a generar tus ganancias y no hay nada más bonito que de repente tú te despiertes y a ti te ha pasado y a mí me ha pasado y de repente nos despertamos y, ¡guau! Mira, tengo tantas ventas. ¿Ok? Y tú en ese momento no estabas trabajando. Entonces, por eso se le llama como un ingreso pasivo. Que definitivamente tienes que colocarle trabajo a esa inversión y, en este caso, un producto digital o un apartamento se lo tienes que colocar. Pero, obviamente, no es lo mismo de cambiar tu tiempo por dinero, que es lo que hacen la mayoría de los empleados. ¿Ok? Y que tú lo hiciste y que yo lo hice. Que tú intercambias tu tiempo por dinero. ¿Ok? Entonces, en este caso, tú lo que hiciste, hiciste la inversión inicial, como lo estamos haciendo nosotros con la Academia del Progreso, que desarrollamos todos estos productos digitales y ahorita los tenemos y los estamos constantemente haciendo mercadeo, pero necesariamente ya nos podemos enfocar en crear otros productos. ¿Ok? Entonces, lo interesante de todo esto es que si nosotros vemos a nivel de las estadísticas para las personas que nos están escuchando, que comienzan los negocios, yo creo que ustedes muchos de estos han escuchado esto, que si nosotros analizamos que el 20% de todos los negocios fracasan el primer año. ¿Ok? El 30% fracasa a los dos años, el 50% de los negocios fracasa a los cinco años y el 70%, y de por sí yo tenía, había escuchado a otros mentores que no es el 70%, sino el 80% de los negocios fracasan a los 10 años. Entonces, teniendo estas estadísticas en la mano, sería importante considerar de que yo no puedo solamente invertir todos mis recursos, todo mi tiempo en un solo negocio, sino que yo definitivamente tengo que empezar paralelamente a trabajar varias cosas que me produzcan a mi dinero. En mi caso, yo cuando fundé Yaquidu, yo tenía Yaquidu, pero por otro lado yo veía cómo yo podía hacer inversiones con propiedades. Y te digo que una de las cosas que a mí me salvó en esta pandemia, porque obviamente todos los negocios de Yaquidu se fueron al piso, yo tenía inversiones en propiedades y en otras cosas, tenía otros alquileres, que es lo que me mantuvo a mí durante la pandemia. Y me tocó liquidar a mí alguna de esas inversiones para poder seguir invirtiendo en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Si yo no hubiese tomado el tiempo de, si yo hubiese colocado todos mis huevos en la misma canasta, y hubiese jugado a la botería personal, de que yo digo, bueno, voy a invertir todo lo que tengo en esto, y lo hubiese perdido, ahorita no estuviéramos teniendo esta conversación. Entonces es bien importante que las personas entiendan un poquito de esa parte. Claro, pero entonces ahora, antes que vayas a entrar al siguiente error, para una persona que nos esté escuchando, que diga, bueno, Alfredo, está bien, pero me estás hablando de inversiones de empresa, me estás hablando de inversiones de bienes raíces, y yo, lo que tengo en mi bolsillo ahorita son 30 dólares, y hacer una inversión en bienes raíces, eso es mucho, y entonces es donde lo veo muy largo. Claro, yo me voy a poner en el lugar de la persona, porque cuando yo pasé mi quiebre financiero, que perdí prácticamente todo económicamente que tenía, yo escuchaba a las personas decir, tienes que tener 6 cuentas, y yo decía, no tengo 20 dólares para llevar a Sebastián a un McDonald's, y voy a tener 6 cuentas. Entonces, ¿qué pasa en el mundo del Internet, Alfredo, y los que me están escuchando? Si ese es tu caso, hay una alternativa que yo la he capitalizado de una manera increíble. ¿Cuál es esa alternativa? Marketing de afiliado. ¿Qué hice yo? Yo agarré el marketing de afiliado, vi los productos que tenían lo que yo no enseño, porque tampoco me voy a poner a promover algo que yo enseño, porque me estoy dando un tiro en la cabeza. Entonces, agarré productos que, ojo, validados, de personas que conocía, no me voy a poner ahí que, me voy a meter a Jocmar, como hace mucha gente, y colocar mercado, curso de banana, y entonces agarro el primer curso de banana, porque paga 80% de comisión. Pero voy a esto, al concepto. Usted se va al marketing de afiliado, y usted va a capitalizar con el producto de otra persona, mientras tú creas tu propio producto. Y eso hice yo. ¿Qué hago yo ahorita, Alfredo? Yo estoy en un lanzamiento de ser digitalmente, ¿cierto? Pero a mí todos los días me ingresa dinero de los productos de afiliados, de otros productores que ya yo hice promoción, ya yo vendí con diferentes perfiles. Entonces, eso es una opción de tú generar un buen ingreso, haciéndolo con mentalidad de empresario, no con mentalidad de, pues, quizás para una persona, hoy me pasaba un chico, que espero que estés conectado por allí, me pasaba un chico, un print de pantalla, con una cantidad de ingresos que ha hecho con sus cursos digitales, y para él, esa cantidad es muy buena. Para mí, esa cantidad no representa un gran aspecto, pero cada quien tiene su nivel de ingreso a su manera. Entonces, ¿cómo hago eso en el mundo digital? Y de aquí sigo escuchando tus errores. Pues, marketing de afiliados, paralelo a los productos y servicios que tú quieres promover. Claro, pero ahí tú lo que tú estás diciendo es que definitivamente necesito considerar una fuente adicional mientras yo estoy invirtiendo en el producto que yo voy a lanzar. Y justamente de eso se trata. Yo he escuchado muchísimas personas que dicen, bueno, y este es uno de los errores que la mayoría de las personas cometen, dicen, me voy a lanzar al mundo digital, voy a renunciar a mi trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Estás invirtiendo todos tus, estás poniendo todos tus huevos en una sola canasta. Tú estás pensando que ese negocio te va a empezar a producir dinero desde el día uno. Y en muchísimos de los casos no es así, vamos a estar claros. Entonces, aquí el error que obviamente tenemos que evitar es decir, bueno, voy a hacer solamente eso y no me voy a enfocar en ver qué de otras maneras puedo ganar dinero. Definitivamente, el marketing de afiliados es algo que ya está allí, pero para aquellas personas que no tienen ni idea cómo promocionar un marketing de afiliados, obviamente lo importante es ver qué otras fuentes de ingresos pueden esas personas seguir produciendo. Y una de las cosas que yo vi durante esta pandemia es que había personas que tenían sus trabajos inmediatamente. Una de las cosas que yo pienso que va a salir de toda esta pandemia es que van a salir muchísimos empresarios. Yo he visto personas aquí, contadores, he visto personas profesionales, que si tú los ves ahorita, unos montaron que es un negocio para vender granola en línea. Otros montaron, tengo una amiga que montó todo un restaurante de comida natural en línea también. Ese tipo de cosas que ellos empezaron a buscar maneras de producir dinero. Entonces, eso es lo que nosotros invitamos a las personas, de que si tú vas a meterte en este negocio digitalmente o en marketing de afiliados, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. ¿Ok? No, así es. Segundo error. El segundo error es, no sé si ustedes llegaron a ver esta serie de X-Men. Entonces, allí hay un carácter que se llama Multiple Man. ¿Llegaste a ver ese carácter? No. Bueno, este carácter de Multiple Man en X-Men es una persona que es capaz de multiplicarse ella misma y como clonarse. ¿Ok? Entonces, esa persona puede hacer todo. Esa persona sí podría hacer todo a la vez, definitivamente. Entonces, aquí el error que nosotros invitamos a las personas realmente es saber la diferencia entre lo que es hacer las cosas bien o hacer todas las cosas que se necesitan hacer a diario porque se necesitan hacer a diario. Entonces, una de las cosas que a mí me enseñó uno de mis grandes mentores es que tú comienzas en este negocio o en cualquier negocio y tú como líder de la empresa, tú tienes que buscar cómo despedirte a ti mismo de cada una de las funciones. ¿Ok? Te pongo, por ejemplo, yo cuando comencé yo mi podcast, obviamente al inicio yo hacía la grabación. Luego de que yo hacía la grabación, yo hacía la edición, yo colocaba los titulados, los montaba en la plataforma, hacía todo. ¿Ok? Llega un momento en que yo empiezo a tener otras funciones y no puedo hacer la edición de mis podcasts. Entonces, ¿cuál fue mi función? Tengo que despedirme a mí mismo, votarme de la función de edición de podcast. Para eso tengo que conseguir una persona que me ayude a hacerlo. Una de las grandes piedras de tranga que se consiguen la mayoría de las personas es que primero lo quieren hacer todo ellas. Yo quiero hacer todo. Yo quiero hacer el marketing. Yo quiero montar la página web. Yo necesito aprender de cómo se hace la edición de video. Necesito hacer todas esas cosas. ¿Ok? Y una de las cosas que me enseñó también mis mentores es que a veces esas piedras de tranga nosotros las podemos quitar de un lado. No pensando en cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Sino quién lo va a hacer. Necesito hacer un arte para mi podcast. Ok. Yo no sé hacerlo. Obviamente, yo ahorita me podría meter en Canvas, aprender rápidamente a hacer algo. Pero ¿quién me puede ayudar a hacerlo? Entonces, tratar de conseguir esas personas o esos recursos, bien sea que sea por contrato, una vez al mes o solamente para trabajos específicos. Pero esas personas que te pueden ayudar a ti a obviamente ir llenando todas esas tareas. Porque realmente, si tú empiezas a perder el tiempo en tareas que realmente no van acorde a tus habilidades, vas a perder no solamente tiempo, vas a perder también dinero. Y tu tiempo, lo que se llama en inglés el go to market, el tiempo para ir al mercado, pues tú puedes pasar seis meses desarrollando un producto por tu cuenta. ¿Ok? O puedes empezar a hacerlo por ti mismo. Yo tengo una amiga que ella me dice, ay, Alfredo, ¿sabes qué? Que he estado buscando o quiero sacar estos, empezar a diseñar estos diseños de ropa. ¿Ok? Entonces, ella quiere aprender a hacer los diseños, quiere aprender a tejerlos, quiere aprender a coserlos. Yo le digo, ya, un momentico, pero si tú eres tan buena. ¿En qué eres buena tú? No, yo soy buena en diseñando y dibujando. Ok. ¿Por qué tú no te vas a un Encuentra24, una página web, un Craigslist, y buscas personas que sean buenas? O cosiendo. También eso, y también eso. Que sean buenas cosiendo. Como si te atarrojo. Oye, imagínate. Pero también eso. Y que esas personas, obviamente, te puedan ayudar, que tú le pases los diseños y llegas a un acuerdo con esa persona y que esa persona te pueda hacer los diseños y te pueda coser los diseños. Entonces, ella es como que se le iluminó, dijo, oye, ¿verdad? Yo no tengo que estar perdiendo tiempo en aprender a coser. Lo que pasa es que, Alfredo, cuando somos emprendedores en fase inicial, esa mentalidad no la tenemos. No la tenemos. Te lo digo porque yo también lo hice. Ahora bien, ahorita que tú estás hablando de eso, yo me estaba riendo porque, a ver, anteriormente, hoy yo doy gracias a la evolución del marketing digital y del marketing del infoproducto deseo reprimido, Manuel, y la cienmana, de este, este, la evolución cambió. Antes de un producto, de un curso digital, en este caso, tenías que abultar el curso. Entonces, tú terminabas colocando, no sé, ponte que vamos a hablar de cómo editar tu podcast. Y entonces, tenías que agregar y bueno número uno en la venta del podcast y bueno número dos y no sé qué y bueno número tres y no sé qué. O sea, hoy no hay necesidad de hacer esto. Hoy, el bono que tú vas a dar y acción rápida, de escasez, de la estrategia que utilices, tiene que ser algo que esté pensado como un problema que se le va a presentar a la persona en el futuro y ya tú, es como que tú te vas al futuro, sabes que eso se le puede presentar y te doy esto para que lo solucione. Pero ahora te voy a decir algo a cambio de esto. Hay una plataforma que no la voy a nombrar acá, donde tú compras, escúchenme, lo que quieras, libre de tapa blanca, lo que llaman tapa blanca. ¿Cómo? White Label se llama eso, etiqueta blanca. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a lanzar un curso de ventas y quiero agregar cinco módulos de una estrategia de venta de marketing digital. Entonces, yo me voy a esa plataforma, compro un curso de que esté relacionado con marketing digital, le quito, porque me da sin logo, sin no sé qué y tal, lo cambio al español, lo grabo yo o le pago a alguien en Fiverr para que salga él grabándolo y tengo el curso ahí. Entonces, yo escuchaba en estos días a un gurú del marketing digital y lo posteo en sus redes sociales que le preguntaban que si él en algún momento ha lanzado un curso comprado en Fiverr y el tipo se reía, pero se reía así. Que si no, yo he hecho 100 mil dólares con un curso de Fiverr y tú dices, ¿y qué? Guau. Entonces, ¿por qué les digo esto? En base a lo que tú dices, ya todo está hecho para que tú, ahora, la diferencia está en que la gente no va a pagar por eso que tú estás comprando de otro. La gente te va a pagar por tenerte a ti, por escucharte a ti, por resolver el problema tú, que ya eso es otro aspecto de venta. Pero sí, eso es cierto, plataformas como Fiverr con 5 dólares o a partir de 5 dólares puedes hacer muchas cosas. O sea, que tampoco no es que tienes que tener un gran capital para mandar a hacer a otros a hacer algo. Pero fíjate que esa es una gran manera de comenzar. Esa es una gran manera de comenzar de que a lo mejor tú todavía no te sientes en la capacidad de montar, de ponerte frente a una cámara y sacar un curso y quieres revender algo. Esa es una manera de tú hacerlo. Lo puedes hacer a través de marketing afiliado, compras un producto que ya está hecho, le cambias la marca y lo vendes. De eso se tratan los negocios en cierta manera si te pones a ver, ¿no? Buenísimo. Tercer error. El tercer error. El tercer error es un error que muy pocas personas realmente le toman atención y es cash es rey. Eso viene de una expresión en inglés que se llama cash skin, ¿ok? El cash skin, ¿qué significa eso? Eso significa que realmente el 82% de los emprendedores no le dan muchísima importancia al flujo de efectivo de su negocio, ¿ok? Y ya vamos a hablar ahorita de qué se trata eso. Entonces, justo debido a eso, fracasan. Fracasan porque muchas personas, te doy un ejemplo muy claro. Tengo una amiga que se puso a vender a Jacks, ¿ok? Excelente. Entonces, yo siempre le hago las preguntas a las personas, ¿ok? Tú tienes un producto, tú sacas un producto a la venta, pero tú realmente estás entendiendo cuáles son tus costos. Entonces, ahí es donde la mayoría de los emprendedores fracasan porque ellos agarran y dicen, bueno, yo tengo un producto que puedo comprar en 10 dólares, ok, yo lo puedo vender en 15, pero a lo mejor para ti sacar ese producto al mercado, te cuesta 20. Entonces, por cada 20 que te estás realizando, tú estás perdiendo 5 dólares. Entonces, ahí es donde tu flujo de caja se empieza a ver afectado, ¿ok? Entonces, porque hay cosas que no se toman en consideración. Entonces, es muy importante que las personas que están en este mundo del emprendimiento entiendan que hay una entrada de dinero y esa entrada de dinero hay diferentes flujos de caja, pero el más importante es el flujo efectivo de las actividades de explotación de tus propios productos, o sea, lo que tú generas. Tú generas un producto y ese producto lo empiezas a vender, ¿ok? Pero tienes que entender muy bien cuánto te está costando a ti crear ese producto y cuánto te está costando a ti poner ese producto en el mercado. Si tú no le tomas atención a esto, entonces, ahí es cuando la mayoría de los empresarios empiezan a perder dinero constantemente a medida de que van sacando un emprendimiento y por eso y por eso las estadísticas que vimos en el error número uno, el 10% de los empresarios fracasan en el primer año porque no toman en consideración este tipo de factores. Ok, buenísimo, claro que sí y tienen que tomar en cuenta y creo que eso va de la mano con lo que yo comentaba ahorita, ¿no? O sea, el tema de que si yo voy a hacer, no sé, voy a vender un producto digital, yo tengo que calcular cuánto es el costo por TRI, cuánto es el costo por tiempo, cuánto vale realmente una hora de mi tiempo sentado frente a la computadora, exactamente, cuánto es mi facturación final sobre los gastos que incurrieron alrededor de todo esto, sí, que un negocio digital te da mayor beneficio que un negocio físico porque no gastas gasolina, no tienes gastos hormiga, no, 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 ok, sí, lo sabemos, pero si hay un margen y es muy importante del tema del presupuesto, mira, yo en este momento estoy haciendo un método que me enseña, ojo, y digo que me enseña porque yo antes no lo hacía tan específico que era el tema de cómo distribuir el presupuesto publicitario, o sea, este método te dice, bueno, listo, tú tienes de tu 100% del presupuesto publicitario, un 20% va a la distribución de contenido, pero pasa algo aquí súper chévere, vámonos a los números detrás de los números, lo que tú dices, ok, yo voy a invertir mil dólares en una campaña de publicidad, quiere decir que 200 dólares no me van a traer un lead, porque es distribución de contenido, o sea, no hay un... Eso se utiliza más que todo es para brand awareness, para que la gente empiece a conocer un poco más tu marca, ¿no? Para, y exacto, y para crear luego entonces las audiencias, ok, bien, buenísimo, el que, bueno, qué bueno hablar contigo eso porque tú tienes un camino recorrido, pero entonces ¿qué pasa? igualmente ese número, ese número del 20%, tú luego al final de la captación de los leads, cuando pasas a la, al barco de la redundancia, a la captación, tú tienes que sumarlo, porque, ok, yo te puedo decir, yo tengo la campaña montada en este momento, te puedo decir un número, ahorita me está saliendo 39 centavos, 39 centavos cada lead captado, ok, pero antes de esos 39 está el 20% de mi presupuesto de mil dólares, entonces yo agarro ya esos, esos 200, los voy a sumar también como captación del lead, entonces no me está saliendo 39 centavos el lead, me está saliendo más caro porque no estoy consumando los 200, eso es importante porque el que, el que no hace ese número, entonces dice, ok, facturé 30 mil, 5 mil, no sé, lo que facture, ajá, y la inversión de los 200 anteriores más los 700 más los no sé qué, ¿sí me explico? Entonces es muy importante hablar de eso y ahí viene la mentalidad de empresario dentro del negocio digital. Y aquí es lo que tú mencionaste también, que son lo que muchas personas no toman en consideración y yo lo he visto en muchísimas personas que quieren comenzar a emprender, que ellos dicen, bueno, a mí me llevó 10 horas a hacer este producto digital o me llevó 10 horas a hacer estas hallacas o estos jugos o lo que sea. Tú estás incluyendo eso dentro del costo de tu producto para tú hacerlo a la venta porque si tú no tomas en consideración y tú te das cuenta y tú divides de que, por ejemplo, tú te ganaste 5 dólares pero pasaste 10 horas entonces tú dices que te estás ganando 50 centavos la hora. Entonces para eso es mejor que te consigas un trabajo. O sea, te ganas más dinero en el trabajo que tú en tu emprendimiento justamente y es de esa manera porque lamentablemente no tomaste en consideración ciertos costos y ciertas cosas que tienes que meter dentro de todo esto, ¿no? Entonces por eso es muy importante y muchas personas fracasan es porque no miden ese flujo de efectivo entonces allí fracasan. Entonces tenemos en el número 4 este es bien interesante es lo que yo llamo el parálisis de inversión. ¡Que pasen los inversores! Me da mucha risa esto porque en el parálisis de inversión hay muchos empresarios que se enfocan solamente en cómo puedo hacer para levantar capital para mi emprendimiento. Yo tengo una gran idea. Entonces, pero para esa gran idea necesito 100 mil dólares en el banco en este momento para yo poder sacar esa idea adelante. ¿Ok? Y hasta que yo no consiga esos 100 mil dólares no muevo un dedo porque si no consigo los 100 mil dólares entonces no, 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 no puedo empezar. ¿Ok? Entonces tienen esa parálisis de inversión y definitivamente dejan de hacer y dejan de agregar valor y dejan de hacer otras cosas que les pueden ayudar a crear un producto a generar ventas y hacer algo que ahorita tiene se ha escuchado muchísimo que es el bootstrapping. El bootstrapping es esa estrategia de que tú puedas emprender con los menos recursos posibles y esto nació en el 2008 cuando cayó la primera crisis obviamente la mayoría de las personas y yo fui culpable de eso. Yo me acuerdo cuando yo fundé Jackie Duo yo empecé a buscar yo estaba agregando valor pero llegó un momento en que necesitaba una inyección de capital y yo tipo Shark Tank o el ¿cómo se llama en español? La de los tiburones en ajá Sí, se llama Shark Tank igual se llama Se llama Shark Tank exacto se llama Shark Tank el tanque de tiburones igual yo tuve presentaciones de esas con inversores donde yo les presenté mi negocio y todo eso pero en ese momento en el cual yo me estaba enfocando solamente a buscar inversión mi negocio empezó a caer empezó a bajar porque yo no me estaba enfocando en agregar valor en ver cómo hacía para crecer mi negocio en ver con qué otras cosas podría yo adaptarme para sacar otros productos otros servicios otras cosas que yo le pudiera ofrecer a mis clientes de esa manera generar efectivo ¿ok? Entonces es importante que estas personas realmente se enfoquen se enfoquen en proveer el mejor servicio posible tratar muy bien a los empleados buscar adaptarse y buscar qué otros productos o qué otras maneras pueden generar ingresos y eso es de lo que tú estabas hablando a través del marketing afiliado eso es una puedes hacer otro tipo de de buscar un producto como este y revenderlo oportunidades no sé si tú recuerdas este dicho que nosotros escuchábamos muchísimo en Venezuela el dinero está en la calle y está vigente todavía exacto el dinero está en la calle solamente hay que buscarlo y hay algo que puede hacer también el emprendedor y yo lo utilizo mucho Alfredo y es el tema de crear alianzas o hacer un 360 de alianzas sobre tu producto totalmente eso hay muchos hay muchos que le tienen miedo a eso porque nosotros lo hicimos Anderson nosotros lo hicimos yo de por sí yo fundé la Academia del Progreso y esto me lo pasa recordando se lo pasa recordándome Marvila que trabaja con nosotros y mucha gente del equipo se la pasa recordándome yo fundé la Academia del Progreso porque nosotros tenemos varios programas yo tengo un programa que quiero dictar mi hermana que está en Alemania tiene un programa que quiere dictar porque nosotros somos empresarios y hemos estado en este mundo por muchísimo tiempo pero realmente si te pones a ver en qué nos enfocamos nosotros primero en sacar el programa de los demás aquí sacamos tu programa primero sacamos el de meditación el de Agustín sacamos el de estamos sacando el de Laura estamos sacando el de Chadia que es de Tapping en la Academia del Progreso porque realmente mi idea es enfocar todo mi esfuerzo en hacerlos primero ustedes exitosos para entonces yo después más adelante sacar lo que son los cursos que nosotros vamos a sacar entienden pues si yo me pongo a enfocarme en mi programa en mi producción y todo es acerca de mí siento que podría retrasar este tipo de alianzas que nosotros estamos haciendo porque esto es una alianza tú estás dando tu contenido estás dando tu conocimiento para nosotros impartirlo bajo los estándares de la Academia del Progreso eso es una alianza cuando esto que estamos tú y yo haciendo aquí es una alianza yo siempre le digo a las personas ahorita estamos nosotros en una economía que es más colaborativa que competitiva ok si tú puedes salir a competir hay muchas otras personas que están vendiendo otros cursos similares a los que tú quieras crear pero tú puedes colaborar con las personas que están en el mercado en este momento haciendo lo mismo o tú puedes competir con ellos yo siento y yo les invito a pensar que la manera más efectiva de salir al mercado y la manera más efectiva donde ganan todos es la cooperativa ok yo también creo en eso en la parte cooperativa porque al final no es competencia sino competir exacto el siguiente rol pero fíjate para terminar el punto fíjate que tú estás haciendo esto de ser digitalmente yo te comenté que nosotros en la Academia del Progreso tenemos pensado hacer un programa similar y nosotros estamos buscando maneras de cómo ver nosotros para cooperar en lo que tú estás haciendo más lo que nosotros estamos haciendo de eso se trata buscar ese tipo de alianzas en el siguiente error tenemos págate aquí primero uno de los errores que yo veo muy comunes en las personas de por sí yo fui yo fui culpable de eso cuando yo comencé JackyDude nuestro flujo de efectivo realmente era era fuerte pero yo en vez de concentrarme en ver qué otros servicios yo puedo ofrecer en vez de por ejemplo reducir los gastos aquí y allá lo que hice con mis socios fue dejarme pagar yo no me pagaba ¿qué pasaba? nuestro enfoque siempre ha sido mi enfoque es pagarle a las personas de nuestro equipo pero yo no me pagaba yo pasé dos años a Anderson sin cobrar un salario ¿qué crees tú que le pasa a una persona que tiene dos años sin cobrar un salario? empieza a hundirse más en deudas empieza a hundirse más en deudas porque nosotros estamos buscando financiamiento para el capital operativo de la empresa y para pagarle a las personas el equipo pero eso te mantiene un constante estrés un constante estrés financiero porque tu familia está sufriendo porque no estás no estás generando el dinero que estaba generando anteriormente porque tú estás sufriendo porque no tienes el estilo de vida que tú estás acostumbrado a tener entonces obviamente eso no te mantiene a ti en tu best game en tu mejor juego para sacar tus emprendimientos adelante entonces esto sí es importante eso es importante cuando tú empiezas a generar ingresos dentro de tu empresa obviamente tú saques una porción de ese dinero y te empiezas a pagar a ti mismo y te pagues un salario y esto es una de las cosas que vamos a hablar más adelante también porque muchísimas personas lo que hacen es que montan un negocio y todo se lo cobran a la empresa pero sin una estructura financiera correcta que lo que llevan es a llevar a la empresa a la quiebra seguimos con el error número 6 el famoso dicho lo barato sale caro ¿has escuchado ese dicho Anderson? sí señor bueno pero es una realidad oíste sí y eso es totalmente eso aplica no solamente para miren yo tengo un ejemplo muy claro el costo de una mala contratación y a mí me pasó muchísimo le puede costar a una empresa de 6 a 8 meses el salario de esa persona de 6 a 8 meses el salario de esa persona para empleados de un nivel de entrada pero por ejemplo para directores para gerentes esas cosas puede llegar a costar de 12 a 18 meses yo cuando comencé Jackie Du aquí en Panamá a mí se me ocurrió contratar lo que yo pensaba que iba a ser el director de ventas más influente de todo Panamá Anderson esa persona me costaba muchísimo dinero o sea muchísimo dinero más dinero de lo que ganan muchísimas personas incluso en el mundo ángel ok y me tomó 3 meses aproximadamente darme cuenta que esa persona no me estaba generando un dólar entonces eso lo vemos en todo eso lo vemos en todo y por ejemplo el ejemplo que tenemos ahorita ahí en YouTube del tatuaje ay que es muy caro que un amigo me cobra menos entonces esto sucede muchísimo con todo o sea cuando tú escoges un diseñador gráfico que te cuesta 5 dólares la hora en vez de escoger un diseñador gráfico que tenga cierta experiencia que te cobre un poquito más pero que te saque un buen producto yo lo veo constantemente cuando a mí me ponen a comparar lo que cobramos nosotros en Jackie Du con servicios profesionales con otras empresas que cobran muchísimo menos que nosotros yo siempre le digo a las personas ok tú vas a pagar por esta persona quizás la mitad de lo que me puedes pagar a mí pero te va a tomar 3 veces el tiempo que crees que te sale más caro entonces ahí es donde tú tienes que ver y lo mismo y eso es lo que invito yo a las personas aquí a pensar tú puedes irte al mecánico más barato que se va a tomar 4 veces el tiempo o que te va a dañar 3 cosas más entonces allí lo que tú estabas tratando de ahorrarte lo vas a terminar pagando en otras cosas lo que estaba diciendo Alfredo no sé si puedes resumir ese punto nuevamente porque en el momento que lo estabas diciendo hubo como una especie de corte ok resumimos el punto número 6 lo barato sale caro te estaba comentando que en Jackie Du nosotros a veces nos comparamos porque nosotros no somos los más baratos ok las personas me dicen no pero tu competidor me cuesta la mitad del dinero yo digo sí pero le toma 3 veces el tiempo y si tú lo llevas eso a costo por hora obviamente te va a costar muchísimo más a largo plazo si tú llevas tu carro a un mecánico que te cuesta la mitad de lo que te puede costar un mecánico normal por otro lado pero entonces ese mecánico te daña 3 cosas te arregla una pero te daña 3 entonces terminas pagando muchísimo más dinero de lo que hubieses pagado con un mejor mecánico en ese momento entonces no necesariamente lo más barato es lo mejor o es la mejor opción y esto es lo que nosotros invitamos a las personas aquí a pensar sobre todo pasa mucho y pasa mucho y pasa mucho perdona que te interrumpa pasa mucho con el ya lo están confirmando por YouTube y por Facebook que nos escuchan bien pasa mucho con el tema de las herramientas ¿no? el tema de las herramientas para trabajar en el mundo digital pues uno se quiere comprar un micrófono y quizás yo recomiendo hoy que no compre micrófono económico porque al final esto se puede ver súper bien pero si el audio está mal nadie lo ve entonces es importante hacer eso porque yo yo he pasado por las dos etapas pero te tengo que confesar o sea yo he visto un micrófono no sé ponte yo tengo un micrófono marca X que vale 130 dólares por decir un monto porque no vale y uno de 30 no va a comprar el de 30 porque al final me hace el mismo trabajo no no es así porque hay un momento donde el micrófono se va a escuchar entonces es cierto eso pasa mucho igual que ayer yo fui a comprar una de estas tiendas de que venden cuestiones de celulares rápidamente y fui a comprar un cable USB-C de estos baratos que venden ellos y me lo traje aquí a mi casa y no me sirvió para nada justamente entonces ahí perdí los 13 dólares en vez bueno mientras compro el cable bueno que necesito pero ahí ese es un gran ejemplo entonces en el error número 7 quedan 3 errores es hacer todo manual y esto es algo que yo sí le invito a las personas a pensar o sea tú puedes empezar sí puedes empezar a hacer todo manual la parte de tus clientes a lo mejor lo empiezas a una o Excel la parte de las ventas también la llevas a una o Excel o a un cuadernito pero eso es sostenible hasta cierto punto ¿ok? eso es sostenible cuando tú tienes un cliente tienes dos clientes cuando tienes cuatro clientes más nada entonces allí te das cuenta que realmente eso llega un momento en que eso te va a ti a crear muchísimo más trabajo en el largo plazo entonces si tú no empiezas a buscar las maneras de automatizar nosotros por ejemplo una de las razones por las cuales a nosotros nos tomó bastante tiempo salir en vivo con la Academia del Progreso es porque yo quería tener el mejor servicio al cliente nosotros tenemos un chat donde las personas pueden chat con nosotros cuando tienen algún tipo de pregunta nosotros automatizamos las ventas de manera que si tú vendes aquí automáticamente la membresía se te activa ya también hacemos las descargas de todo lo que son las ventas pero ya porque nosotros vemos eso a un nivel mucho más grande no hay nada malo en comenzar manual pero tiene que tener un momento de que si tú quieres escalar tienes que empezar a automatizar de eso no te puedes escapar no, no se pueden escapar y la automatización trae no solo crecimiento sino también trae libertad así es libertad de tiempo libertad de trabajo si ciertamente lo que tú hablabas cuando estábamos en el punto de los ingresos residuales si ciertamente te va a tomar un tiempo crear esa automatización diseñar ese embudo o ese flujo de trabajo pero luego de ahí sales un poco de la ecuación lo que quiero decir con ese comentario que estás hablando es que mira hay un proceso de edición de piezas publicitarias hay un proceso de creación de los copies para los anuncios publicitarios hay un proceso de creación de contenido de valor para la estrategia de o sea estoy describiendo un poco la estrategia detrás de esto pero luego de que tú montas la campaña y tú lo sabes porque tú ves estadísticas sobre todos los productos que se están comercializando hoy en la Academia del Progreso ya ahí queda la automatización o sea ahí empieza de alguna forma la automatización donde ya tú programaste todo pero sí yo sí creo mucho Alfredo y te lo digo como en algún momento que me consideré emprendedor digital hoy me considero empresario digital en crecimiento ojo está sí pensé muchas veces en el tema manual uno por ejemplo era el que uno por ahorrarse y quizás alguien acá lo ha pensado de esa manera por ahorrarse dinero dice no yo no voy a diseñar una estrategia con un autoresponder porque es mejor que la gente descargo de alguna forma en Excel los correos y después los envío manual entonces ajá chévere eso lo puedes hacer cuando captas 100 200 correos pero ya cuando estás por encima de los 1000 de los 1500 ya no lo puedes hacer no sé si ahorita en los últimos dos meses tenemos 18000 tenemos una lista de 18000 correos que hemos captado imagínate si nosotros no tuvimos un autoresponder además no solo de eso si nosotros tenemos todo un proceso de que en el momento en que tú haces la compra te llega un correo que te dice estas son tus credenciales y después te hacen seguimiento pudiste entrar tenemos la plataforma de asistencia en la cual nosotros ayudamos a las personas imagínate hacer todo esto manual sería una total locura y no solamente pensar en estos procesos nosotros para que tú tengas una idea Anderson cuando nosotros hicimos la producción de la primera expedición nuestro equipo y bueno Janet que es genial en ese aspecto ella se encargó de crear las plantillas que nosotros íbamos a utilizar para la producción de estas expediciones porque ¿qué pasa? nuestras expediciones tienen todo un componente de producción gráfica tienen las libretas tienen los mensajes lo que nosotros queremos presentar y ya nosotros tenemos las plantillas de diseño de cuáles son los elementos que nosotros utilizamos en cada una de nuestras capacitaciones a ese punto porque ¿qué pasa? cuando ya llegó la expedición 2 ya fue mucho más fácil la expedición 3 mucho más fácil todavía la 4 y así sucesivamente ¿entiendes? porque tú puedes seguir produciendo productos y es un proceso que te puede llegar a ser repetitivo pero si tú no automatizas si no empiezas a estandarizar si no empiezas a crear las plantillas eso obviamente te va a crear muchísimo trabajo ¿ok? así es rápidamente en el error número 8 tenemos dejar al margen dejar bruto al margen en finanzas se habla de el margen bruto ¿ok? el margen bruto es el costo de tu producto menos el costo que te lo que tú vendes el producto menos el costo del producto como tal o sea si tú tienes un producto que tú lo compras en 100 dólares y tú lo vendes en 150 dólares tu margen es de 50 dólares ¿ok? eso es lo que se llama el margen bruto entonces a veces cuando nosotros dejamos ese margen bruto porque a veces tú tienes por ejemplo tú dices ok el producto me costó 100 pero yo lo estoy vendiendo en 150 pero no hay otros costos y esto es aparte de lo que sean los costos operativos de tu empresa porque eso va aparte ¿ok? pero si tú por decirte tú dices bueno el producto me costó 100 y yo lo vendo en 50 pero no tome en consideración que a lo mejor yo tengo que pagar impuestos sobre ese producto ya no son 100 ya son 117 que además de eso tengo que pagar impuestos de traída tampoco entonces ahora son 125 entonces ahora resulta que tengo que pagarle al contador para que me saque a mí la factura y me saque este producto también entonces y así sucesivamente cuando te pones a dar cuenta a lo mejor el producto aquí te vienes costando 180 y tú lo estás vendiendo en 150 pero tú piensas que tú tienes un margen de 50 dólares entonces de eso se encarga de eso se trata este punto de dejar el margen bruto o sea que tú no entiendas realmente cuál es tu margen mira una pregunta Alfredo para los que somos instructores dentro de la academia de progreso de progrebo no tenemos esa asistencia también así como tú tienes ahorita acá en el live el equipo de progrebo está ahí compartiendo en los comentarios en youtube está haciendo el resumen de los 10 errores y me encanta eso por favor progrebo yo soy es más yo soy pionero de la academia del progreso señores yo vine a hacer eso entonces por favor los invito los invito al equipo de progrebo que también hablemos por el interno y negociemos mira por aquí hay una pregunta eso de verdad que déjame decir tengo que reconocer que el equipo de nosotros en ese aspecto es muy unido y ellos me dan ese apoyo técnico en todos mis podcasts también en todos los lives que nosotros tenemos de verdad que muchísimas gracias muchachos por estar allí acá hay una persona Lourde Lourde es de Ecuador y siempre está conectada con nosotros y ella dice que como 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 podemos como ya va ajá si puede preguntar algo acerca del océano en market el océano rojo y el océano azul mira fíjate esto aquí hay dos reflexiones para ti Lourde la primera tú estás diciendo si puedo preguntar ya estás haciendo una pregunta entonces como que ajá te puedo hacer una pregunta ya me la hiciste ya se te acabó la oportunidad entonces vamos a tratar y esto lo tuve que aprender yo también y por aquí si está Ángel mi socio se va a reír porque en esto ya estábamos en clase con uno de mis mentores y yo hice lo mismo y mi mentor me dijo ya me hiciste la pregunta chao 200 personas conectadas en la sala perdiste tu oportunidad por no ser específico y yo y que o sea perdí la oportunidad de preguntarle porque leyó mi comentario entonces vamos a ser específicos cuando queramos preguntar algo a eso ahora yo supongo que ella quiere saber cómo crear el océano azul dentro de un mar rojo de de marcas o de de opciones y a mí me encanta esta pregunta porque cuando yo comencé a a dar el un máster en ventas que estaba en Venezuela esa parte de cómo crear el océano azul era la que yo manejaba para para los para la gente que iba a hablar pero yo creo que seas tú y que le deje algunas recomendaciones porque si no créeme que me tomo dos horas para explicarles eso pero me encanta lo que te sugiero es que el punto número 10 de los errores que se cometen que te pueden llevar a la quiebra tiene que ver con el marketing y yo creo que esas respuestas se las podemos ah buenísimo entonces Lourdes te lo vamos a decir vamos a hacer como las telenovelas no se me adelante ni tampoco se me atrase todo su debido momento y ya te vamos a contestar seguimos entonces seguimos miren el punto número 9 tenemos lo que se llaman finanzas de abarrotes de finanzas de abarrotes y mi hermana me decía pero es que no entiendo esto de abarrotes porque lo que las personas que están aquí en Panamá y en muchísimos países latinoamericanos hay algo que se conocen como las abarroterías ok se sabe lo que es la abarrotería no Anderson si si sé que es pero no sabría como decir y que es esto es como una bodega no sea posible exactamente es exactamente una bodega y ese es uno de los errores que cometen la mayoría de los empresarios uno de los errores que cometen la mayoría de los empresarios es llevar las finanzas en su negocio como una abarrotería vamos a estar claro si hay personas que tienen su bodega que llevan sus finanzas bien organizadas pero no es lo común ok no es lo común no lleva sus finanzas bien organizadas de esa manera y este es uno de los errores que cometen la mayoría de las personas porque porque tú empiezas a gastar dinero y no empiezas a llevar la cuenta de qué dinero te estás gastando tú empiezas a recibir dinero y tampoco sabes de qué estás tú recibiendo dinero ok entonces qué pasa si tú quieres sacar un reporte de ventas que tú digas bueno yo tengo cuatro productos y yo quiero saber qué producto me está generando más dinero si tú no empiezas a llevar tus cuentas no lo llevas como una abarrotería sino lo llevas como debe ser entonces en ese caso obviamente no vas a poder sacar este tipo de reportes y si tú no puedes sacar un reporte que te diga a ti qué producto es el que te genera a ti mayor rendimiento y qué producto es el que te está generando menos rendimiento de manera que tú lo puedas sacar de tu portafolio de productos bien sea físico de tu portafolio de productos bien sea digital entonces en ese momento es cuando te empiezas a ver en problemas porque empiezas a invertir las recursos a un producto que realmente no te está generando ningún tipo de rendimiento ok y la única manera que tú puedes llevar eso es desde el día uno y escúcheme bien porque esto a mí me ha pasado en varias oportunidades es de verdad crearte tu tu catálogo de cuentas financieras con la ayuda de un contador y que por cada gasto que tú tengas de tu empresa mira te compraste un micrófono para tu empresa eso es un gasto de equipos electrónicos que eso tiene una amortización y tiene ciertas cosas ok que estás pagando mensualmente el internet eso es un costo operativo que va bajo una cuenta entonces llega un momento en que tú puedes sacar un estado financiero y tú te vas a dar cuenta todos los diferentes gastos que tú estás teniendo todos los diferentes ingresos que estás teniendo pero eso lo tienes que empezar a hacer desde el día uno no esperes seis meses después en el momento en que tienes que empezar a declarar impuestos en el momento en que tienes que empezar a pagar los diferentes gastos de abogados y ese tipo de cosas para hacerlo porque va a ser muchísimo trabajo ok a ver error número ah bueno número no era eso las finanzas de abarrote y manejar el negocio yo lo llamaría manejar el negocio como una bodega como un chinito como dirían aquí en Panamá manejar el negocio como un chinito yo no quise decir chinito porque eso sería primero generalizar ok pues hay muchos chinitos muy bien organizados otros que no definitivamente pero sabes que ese error ese error no lo cometen solamente los emprendedores digitales sino también los emprendedores físicos no los empresarios los dueños de negocio y lo digo en experiencia de auto spa el negocio del autolagro que nosotros tenemos el dueño anterior hizo que el negocio prácticamente se fuera a la quiebra con más de 40 mil dólares fue por eso realmente o sea el banco yo me acuerdo cuando yo cuando yo le hice el diagnóstico del estado del negocio yo le dije ok cuánto ganas o sea cuánto cuánto es tu salario o tu honorario como dueño de negocio como así así o sea no es que yo soy el dueño yo no puedo tener no no es que tienes que tenerlo o sea tú en tus gastos o costos del negocio tienes que estar yo gano tantos miles no importa no yo llego y si quiero plata meto la mano en la caja y saco X entonces eso fue lo que hizo que un negocio que facturaba más de 25 mil 30 mil dólares al mes pues llegara a un estado financiero horrible que bueno ya muchos saben cuál es la historia del negocio y esa parte es importantísima porque cuando tú dices ok yo voy a ganar mil dólares mensuales sí o sea sí es verdad vamos a estar claros es tu negocio nadie nadie te va a quitar el negocio es tu negocio pero qué pasa tú te presupuestas mil dólares mensuales para tu salario que cubran tus gastos y ya hacia el final del ejercicio fiscal de tu empresa quedaron 20 mil dólares entonces ahí tú haces una distribución de ganancias a ti mismo por 5 mil 10 mil dólares y otros 10 mil dólares los inviertes pero tienes esa organización porque a lo mejor si tú no lo haces de esa manera si tú no te cobras te pagas un salario a ti mismo y tú empiezas a sacar 500 aquí 2 mil allá 3 mil acá cuando te pones a ver a lo mejor ya te consumiste toda la ganancia de la empresa correcto así mismo es a ver el error número 10 Alfredo quemar dinero y esto es literal y esto es literal y esto es un error muy común que se comete en el mercadeo y tú lo debes saber y ahí eso justamente cuando tú no empiezas a planear tu océano rojo no empiezas a llevar a tu gente de tu océano rojo a tu océano azul para entonces empezar a hacer un retargeting de esas personas que están viendo tu producto y esto no solamente aplica a lo que son las estrategias de mercadeo pero en general en muchos casos cualquier tipo de producto lo que estábamos hablando nosotros anteriormente tú puedes tener 5 productos y a lo mejor 3 productos te están costando más de lo que te estás ganando tú tienes que analizar eso para poder sacarlo de tu portafolio y específicamente en el mercadeo inicialmente yo a pesar de que lo he estudiado bastante y vamos a estar claros aquí no importa la experiencia que tú tengas a veces tú tienes que probar las cosas por ti mismo entonces obviamente cuando yo empecé a hacer ads en Facebook yo también fui uno de esos que yo pensaba bueno yo me voy a lanzar la campaña ganadora que me va a empezar a producir muchísimo dinero y en estos días yo escuchaba un live tuyo que te decías tú creas el producto empiezas a sacar la publicidad y entonces ahí tú solamente te sientas a esperar a ganarte los millones pero no te llega nadie no te llega nadie y no te llega nadie ok y justamente y de eso se trata tener esa mentalidad de la cual tú estás trabajando con todas las personas aquí para que tengan que gracias a Dios yo tenía desarrollada esa funcionalidad pero cuando nosotros hicimos el lanzamiento de la Academia del Progreso nosotros nos fuimos y lanzamos 1500 dólares de publicidad por el inodoro justamente porque y decimos bueno vamos tenemos que llevar muchísimas personas a nuestro embudo de ventas para convertir esas personas y entonces recuperar ese dinero pero nos dimos cuenta más adelante que empezamos y de eso se trata justamente de esa experiencia que tú sacas un producto y a lo mejor el producto es muy bueno nuestras expediciones son muy buenas pero la manera en que nosotros nos estábamos presentando el mercado no era la mejor era un poco confuso la gente no estaba entendiendo cómo era nuestro esquema de ventas nuestro esquema de precios no entendían y hay algo que nos enseñó a nosotros nuestro mentor que una mente confusa siempre va a decir que no ok entonces a veces tu producto puede ser muy bueno pero si tú no lo sabes explicar si no le sabes llevar cuáles son los beneficios si no sabes si no hiciste ese ejercicio también de mercadeo en el cual tú tienes un poco de personas en el océano rojo que es un tráfico totalmente frío que no te conoce que no sabe quién eres tú y lo empiezas a calentar para poder llevarlo a un océano azul ok que ya te conocen un poco más para luego tú empezar a hacerle el retargeting entonces en ese momento lo que vas a hacer es quemar mucho dinero el marketing el marketing la forma de hacer marketing ha cambiado demasiado y eso se lo comentaba yo y a mi esposa que queda diferencia por ejemplo con la campaña que nosotros estamos corriendo en este momento los resultados son espectaculares ahorita aquí yo te puedo comentar la campaña no tiene 12 horas ¿sí? de estar corriendo y para este momento ya tenemos ya te voy a decir un número rapidito acá tenemos la última vez antes de comenzar el live como a las 3 de la tarde lo vi y ya iban 90 y algo 106 personas registradas o sea 106 leaks ya registrados como tal pero ¿por qué pasa esto ahorita? no es porque nosotros seamos buenos o sea no yo siempre lo digo brother o sea tú tú puedes tener el mejor producto o tener el peor producto del mercado pero si tú tienes una buena estrategia de marketing detrás de eso pues ese producto va a ser ganador aquí no se trata de aquí sí voy a hablar como estratega de venta ya no voy a hablar ni como coach ni como el hombre espiritual esto se trata de estrategia entonces anteriormente yo no diría 1500 dólares tirado a la basura yo diría 1500 dólares de aprendizaje a mí me ha pasado bien caro sí pero aprendizaje mira a mí me pasó un día que monté una campaña y boté casi 160 dólares si lo diría 160 dólares la campaña en un día porque yo dije hoy necesito botarla y tú sabes que el Facebook distribuye tu presupuesto que eso es otra cosa que yo he ido atendiendo dependiendo del número de personas o sea yo antes pensaba que para montar una campaña de lanzamiento de un producto yo necesitaba mucho tiempo para captar muchas personas y ahora entendí que no es el tiempo sino el presupuesto que tú tengas o sea que es lo mismo hacer una campaña de 10 días con mil dólares hacer una campaña de un día con mil dólares o sea al final Facebook va a mostrar eso al universo de prospecto y ahí puedes hacer la captación yo hice una campaña una vez así metí 150 dólares ese día y no coloqué y la campaña era de captación por WhatsApp o sea que yo necesitaba el WhatsApp de la persona y en la landing page no configuramos el botón del número o sea captamos casi 200 y algo de personas y cuando vamos a pasarle el mensaje para que ingresaran a la sala a las 5 de la tarde no había ni un número de WhatsApp no había ni un número de WhatsApp entonces para mí eso fue sí me dio rabia o sea porque uno no es que ay sí 150 dólares 160 dólares igual es dinero pero yo dije sabes que esto me pasó por aprendizaje no me pasó por o sea no los botes pero me encanta brother quiero felicitarte porque yo admiro mucho el conversar contigo porque eres una de esas personas que que uno crece a la hora de conversar y que no solamente puede hablar de marketing no solamente puede hablar de espiritualidad o sea es una persona que señores si usted quiere tener amigos tenga amigos como Alfredo Alfredo no va y no porque está él acá ahorita conmigo no es el tipo de persona que va a hablar de conversaciones negativas tóxicas y todo siempre está instruido para hablar y te va a aportar o sea esa gente que yo le llamo a hacer contención emocional o sea esa gente que te va a permitir hacer contención emocional de manera positiva quiero que sepas que sería súper interesante que tú hicieras algún producto no sé si lo tienes en tu podcast si vas a utilizar esto pero algún producto de finanzas para emprendedores digitales ¿por qué? porque la manejas súper bien y no sólo desde el conocimiento sino desde tu experiencia de crecimiento porque yo que conozco un poco de tu historia financiera pues eso te da el aval brother a decir y que voy y me certifico en experto consultor de finanzas no, no, no acá estamos hablando de lo que se come o sea nosotros nosotros hablamos de lo que vivimos y eso es lo bueno así que de verdad me encantó yo creo que las personas que están conectadas todavía se están llevando unas herramientas muy valiosas para que en este camino de que usted se quiere convertir de emprendedor en fase inicial o emprendedor intermedio a empresario digital usted tenga en cuenta oye mira yo puedo cometer este error este error porque yo le voy a decir de todos esos 10 errores yo he cometido 20 yo creo que lo he cometido 3 veces entonces es importante que usted escuche a una persona que ya cometió esos errores y que te está diciendo oye mira si tú quieres vivir de esto si tú quieres ser un empresario no solamente ganarte mil dólares sino escalar a decir tengo facturación de 6 cifras o tengo facturación de 7 cifras usted pueda entonces entender que esto va a pasar así que brother de verdad que me encantó me encantó si es por mí seguiría solo que ahorita en unos 15 minutos yo debo entrar a otro like que tengo con uno de mis mentores y brother yo creo que señores a ver la gente que está en Instagram está de más preguntarle que nos den corazoncito si les gustó porque ya lo estoy viendo pero las personas que están en YouTube y las personas que están en Facebook por favor escríbame un 7 para validar si este contenido pues a usted le gustó y si es así que yo sé que van a escribir varios el número 7 te voy a pedir que por favor compartas esto para los que están en YouTube y en Facebook comparte esto con más personas porque esta información es necesaria verla ahorita así como compartimos esos memes y esa información que yo siempre he dicho que no es que no es que nos haga daño es que nos vuelve mierda esa información que no nos suma para nuestra vida es bueno compartir este tipo de información y no porque Alfredo y yo estemos buscando de que la gente nos conozca no para eso nosotros invertimos en marketing y ahí le llegamos a que la tenemos que llegar nosotros lo que estamos buscando es transformar transformar la vida de las personas mira por ahí está sí influencia de bendiciones para ti Alfredo te dice quinto elemento desde YouTube Marvila por supuesto dice que estuvo genial y bueno brother donde las personas te siguen donde pueden disfrutar de tu podcast y de todo el resto de la información que tú compartes día tras día bueno para las personas que nos están escuchando este ya nosotros conversamos con Anderson también este episodio lo vamos a convertir en un episodio de nuestro podcast progresando ando ok si quieren ver ahí hasta ahora ya tenemos 47 episodios más o menos de progresando ando ya vamos a llegar al episodio número 50 ha sido ya casi nuestro primer aniversario va a ser ahorita en noviembre de nuestro podcast donde hemos estado generando contenido tenemos un área de membresía totalmente gratuita para que incluso para agregarle más valor a las personas y esto es algo que las personas que quieren entrar en este mundo digital no se trata de cuánto dinero vas a generar sino cuánto valor vas a agregar ok si tú te enfocas en el valor que tú te vas a agregar a las personas el dinero te va a seguir si tú te enfocas en el dinero que tú quieres generar créeme que te vas a olvidar de agregarle valor a las personas y en ese momento el dinero no te va a seguir ok entonces nosotros basados en esa estrategia y basados en esos valores nosotros queremos agregar valor, 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 valor nosotros tenemos nuestro podcast progresandoando.progrego.com ahí nos pueden ver todos nuestros episodios tenemos la academia del progreso tenemos academia del progreso.progrego.com donde ahí tenemos unas clases magistrales pronto vamos a tener una clase magistral con nuestro gran amigo Anderson también que es de las siete no de creando de patrones abundancia también y donde se hablan de las creencias nosotros tenemos un podcast donde hablamos de las creencias que están bloqueando tu abundancia pero en la clase magistral vamos a conversar incluso mucho más acerca de eso tenemos clases magistrales gratuitas y para las personas que estén interesadas también tenemos expediciones de meditación tenemos expediciones de tapping pronto vamos a tener la expedición de Anderson que incluye hipnoterapia que está muy buena también y adicionalmente bueno en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube normalmente estamos generando contenido en las redes sociales de Facebook también normalmente estamos generando contenido y bueno cualquier cosa que podamos hacer para ustedes aquí estamos y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes